Te quiero, te quiero, te quiero, por ti yo me muero, loco por vos Te amo, te amo, te amo, enamorado y loco por vos Te quiero, te quiero, te quiero, por ti yo me muero, loco por vos Estoy acompañando a Alejandro y particularmente es un gusto poder estar en esta localidad porque tanto mis abuelos como mi madre nacieron aquí, así que yo tengo un afecto muy especial por Susana y bueno, aprovecho también para acompañarlo a Alejandro en esta oportunidad que me parece una linda actividad para que los susanenses se puedan encontrar y disfrutar de un lindo espectáculo. En estos últimos días vimos que el Nodo ha tenido bastante actividad en cuanto a trabajar junto a las comunas y municipios de toda la región. ¿De qué manera viene trabajando el Nodo y cómo tienen planeado este 2019? No, de la misma manera que fue el 2018, lógicamente que, bueno, en mi caso yo me incorporé el 15 de enero del 2018 y uno va tomando una dinámica y digo que esto sobre fin de año hubo una mayor actividad en donde, bueno, y pensamos que para este año sea algo muy similar, venimos trabajando con municipios y comunas fundamentalmente en lo que tiene que ver con la realización de algunas obras y así como otros aspectos, digo, que se están trabajando como aporte de institución en su momento a Florida de Crucesa, bueno, a distintas instituciones comunas y municipios fundamentalmente para poder ayudar de distintos aspectos a aquellas poblaciones del departamento castellano. Bien, bueno, Fernando, y quitándolo por ahí de la tarea del Nodo, cuéntenos cómo viene la carrera política, ya que hizo la presentación para postularse como candidato a intendente por la ciudad de Rafaela. Bueno, bien, venimos, como se dice, de menos a más, hicimos la presentación sobre lo que fue fin de año con un lindo acto, un buen acompañamiento de la gente y estamos recorriendo los distintos barrios de la ciudad haciendo un esfuerzo por el hecho de que lo hacemos, digamos, por fuera de lo que es la tarea del Nodo, acompañado por mucha gente. Así que, bueno, con muchas expectativas, escuchando a los vecinos, porque entiendo que de esa escucha salen muchas soluciones, pero también las inquietudes que nos van a permitir elaborar una propuesta para la ciudad. Así que, con expectativas de hacer un papel digno, de aportar ideas para el debate y someternos a la consideración pública para que, si los rafalinos lo creen, nos elijan como el próximo intendente de la ciudad. Arriba, 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 todos. Y ya las pelinas para escuchar sin bailar, todos. Dice. Bueno, qué rico, che. Para todas las negras tramposas y venturosas. Arriba, todas, todas. Para el amigo Vini. Arriba, vamos a ver. Dice. Tiene. No, no, no. Cuando te vi, yo le decía que me lo doro, no, no, no. Me lo doro, 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 no. Nosotros acompañamos esta invitación de Alian Borr, y de toda su comisión comunal. Como vos decís, noche espectacular para los susanenses y las susanenses. Espectáculo gratuito, al aire libre, con buenos grupos musicales. Es un lugar que es como lo que estamos acostumbrados a acompañar lugares de encuentro, porque las personas que vienen de Susana y de toda la región a acompañar a este evento, lo hacen muy predispuestos, relajados. Acá no hay que cumplir horario, se puede charlar, se puede escuchar música. Vimos baile previo también, así que vimos grupos de zumba, bueno, para que se hayan enganchado muchas personas. Así que lo nuestro hoy es de acompañamiento, de visita, como también lo venimos haciendo en las invitaciones que nos hace el presidente comunal y su grupo de Susana. Yo no puedo entender, ¿qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueños duros... Como lo cantan todos, a ver, arriba, 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 el son, y un fuerte. Así me gusta escucharlo a todos, todos. Y que soy. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella. No sé que aunque sea de mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel. Sé tanto que sueños duros... Los Señoros... Yo seré el dueño de su familia.